qué onda guys hoy vamos a ver otra parte de mí hoy les traigo algo diferente que desde tiempo atrás he querido hacer este vídeo obviamente no tiene nada que ver con la mecánica nada que ver con clases nada que ver con carros simplemente es algo de mí quizás a muchos de ustedes les pueda llamar la atención o simplemente algo entretenido este vídeo verdad ya que así como yo hay muchos detrás de esa pantallita pues que se dedican a coleccionar algo entonces el día de hoy quiero mostrarles mi pequeña gran colección sí 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 Gracias por ver el video. 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 No es todo esto. Tengo bastantes más figuras para poner en estas vitrinas. Algo que muchas personas comentan en otros videos que se dedican especialmente a esto. A coleccionar a lo que le llaman los hunters, los cazadores de juguetes. Es de que ellos los tratan de conservar en sus cajas, los tratan de conservar como salieron a la venta, en sus envolturas, en sus... Pues como salieron a venderse. Entonces yo soy una de las personas que me gusta disfrutarlos. Me gusta mirarlos, me gusta tocarlos, me gusta verlos de cerca. Sentir que este... Pues tengo esa conexión con lo que yo estoy comprando y no decir compro algo y lo dejo como está. Yo sé que más al rato va a valer demasiado dinero, ¿verdad? Ya que aunque ustedes no lo crean, todos los que se dediquen a coleccionar algún tipo ya sea de juguete o figuras, no es barato. Esto no es barato. Por eso todo esto se lleva pues años, años en buscarlos, en juntar el dinero, en... Pues en decidirte si te vas a meter a esto. Entonces a mí siempre me ha llamado la atención lo que son los aliens y los depredadores. Desde muy joven hasta que pues llegué al estado de Florida, ¿verdad? Ahí empecé a comprar mis primeros figuritas de NECA. Ya que como ustedes pueden aquí observar, pues tengo estatuas, tengo figuras de diferentes marcas. Bueno, tengo hasta de la Walmart, ¿ok? Hasta de la Walmart tengo figuras. NECA, Hot Toys, Spawn, Kenner y demás otras compañías también que hacen figuras. Entonces, hay muchas cosas aquí. Tanto cosas fáciles de encontrar a la venta en Ebay, como cosas también muy complejas de ubicarlas, ¿verdad? Entonces dentro de mi colección, yo pudiera considerar, yo, porque lo que más me ha tocado a mí batallar en conseguir, es estas dos figuras, a ver si te puedes enfocar aquí, a ver si no corro el riesgo de tumbar algo aquí, porque está muy... Esta figura de aquí, déjeme ver a ver si lo puedo aquí, ahí, puedes quitarlela. Esa figura, así como la ven ustedes, son los primeros DVDs que salieron de la película Alien Contra Depredador. Bueno, los DVDs están por la parte de atrás. Los DVDs es una figura que te vendían en una edición especial, que cuando comprabas esos DVDs, pues te daban de display esa figura. Entonces, esta me ha costado bastante conseguirla en buen estado. Muchas veces las conseguía sin los DVDs, o nomás conseguía el puro Alien, o nomás conseguía el puro Depredador. Y es muy, muy complejo haberla conseguido en su caja, obviamente maltratada, su caja maltratada, pero las dos piezas intactas, las dos piezas con sus DVDs, ¿verdad? Entonces, yo pienso, en mi punto de vista, que esa es una de las figuras más complejas que me ha tocado a mí, pues encontrar. Ya que en este mundo no se sabe que tantas más figuras existan por ahí que no sepa yo, ¿verdad? Otra también que es rara que conseguir es esa pared de trofeos, ¿verdad? Donde están las calaveras en display, atrás, donde todo eso están esas calacas ahí colgadas. Esa también es muy compleja para poderla adquirir. Ya que digo complejas, por el sentido de que no hay muchas, son ediciones especiales, ediciones limitadas de producción. Son piezas que hoy en día ya están quebradas, están dañadas. Esta yo la tengo dañada, pero es la más completa de acuerdo a mi bolsillo que pude haber conseguido. Hay otras bien perfectas, pero demasiado caras. Entonces, esas figuritas, así como ustedes las ven, andan oscilando arriba de 500 dólares, dependiendo el proveedor y de dónde las consigan, ¿verdad? Entonces, estas dos estatuas también que vemos acá, esas dos figuras, conseguirlas también fue un poco menos complicado porque sí las hay, pero vuelvo a repetir. Entonces, conseguirlas en estados, pues, casi, casi se podría decir perfectos. Entonces, muchas veces las personas dicen, ¿para qué abren los juguetes? Déjenlos en sus cajas, al rato van a valer más. No, al rato yo me va a cargar el payaso. Yo las quiero disfrutar. Yo las quiero mirar, como les vuelvo a repetir. A mí no me importa que si la caja, que si esto, que no. No, yo no las compré, espero y no venderlas en el futuro. Ojalá y no me llegue el agua hasta acá, hasta el cual tenga que deshacerme de mi colección. Pero ese es mi ideal. Mirarlas. Llega ese momento nostálgico que tú reflexionas en tu vida y lo único que te hace es una pregunta, ¿verdad? Enfrente de tu pequeña colección, enfrente de tu pecera, enfrente, no sé, de tus animales, de lo que tengas. Y te pones a reflexionar acerca de la vida. ¿Qué es lo que has hecho? ¿Para dónde vas? ¿Dónde quieres llegar? O si está bien lo que estás haciendo, ¿verdad? Entonces, esto es algo también como que te quita esa ansiedad que tú tienes, esos problemas. Porque te pierdes en este mundo, te pierdes admirando tus figuras, ¿verdad? Entonces. Bro, ¿y cuál es el más caro que tienes? Porque la gente ya se debe estar preguntando, pero hay muchas. Los más caros últimamente que he comprado, digo últimamente porque son en los años pasados, no que ayer ni antier, no. Últimamente las figuras más más caras es este de aquí. Este Hunter City, este depredador de la segunda película, donde salen estas dos águilas que están en la ciudad, pero en esta versión de un cuarto, ¿verdad? Este, este de acá, el Jungle Hunter, hay otro más, este de acá, el Alien que está acá abajo. El Big Chop. El Big Chop. Entonces, no sé todos los nombres, guys, pero esos son uno de los juguetes o figuras, más bien dicho, más caras que yo he adquirido. Ya que este, me han costado, bueno, voy a decir los precios para que no, no quería decir precios, pero este lo agarré en 400, 350 y 400 dólares. ¿Ok? Nada más en esos tres, ustedes los pueden buscar, vuelvo a repetir, depende si están las cajas rotas o están sueltos. Los pueden encontrar en 200, en 150, 180. Yo, hace como dos años, un poco más, un poco menos, eso fue lo que yo pagué porque estaban las cajas intactas, estaban casi, casi perfectas, se pudieran decir, ¿verdad? Entonces, hay veces tiene agua en la nube, a veces no tiene, y bueno. Ahora, hay que aclarar una cosa. Hot Toys, que es la marca, ahorita más, se pudiera decir que tiene un prestigio muy grande. Tengo estos cuatro ahorita aquí en display, que son Hot Toys, estos cuatro de aquí. ¿Ok? Cada uno de estos, lo menos, lo menos que te puede costar son de 150 hasta 500 dólares. ¿Verdad? Dependiendo, eh, que muñeco sea, que año de fabricación sea, y cuantas piezas disponibles tengan, ¿verdad? Entonces, si, son caras las, las figuras, son demasiado caras. Por eso, este, cuando uno se mete en esto, hay que pensarla muy bien. Ahora. ¿Cuál es el precio regular de una figura? Bueno, vamos a hablar. Los Nekas yo creo que son más comunes, ¿no? Nekas, estos son los más comunes, los Nekas, estos de aquí, de 7 pulgadas. Y vuelvo a repetir, un monito de estos te puede costar de 30 a 25 dólares, hasta 200 dólares, dependiendo la rareza y la escasez del producto. Como, por ejemplo, este rojo, el Big Red que le llaman, este de aquí, el Samurai. Ok, ok, abro aquí la vitrina, este de aquí. Este es uno de los más caros que, bueno, este me lo regaló mi carnal, en uno de mis cumpleaños. Pero este si es, este, caro este muñeco. Este es uno de ellos. Entonces, estos de aquí, de la película de, creo que es Alien Contra Depredador, si no me equivoco. Creo que sí va a ser esa ya. Entonces, todos estos que me faltan aún más poner, son caritos. Cada uno de ellos anda costando de 100 a 200 dólares. ¿Y por qué? Porque, volvemos a lo mismo. Son muñecos demasiado, ya para el año que estamos, pues se pueden considerar viejos, no antiguos, viejos, ¿verdad? Y hoy en día, en todas las jugueterías que tú vayas, quizás los tengan, pero están muy limitados. Y saben lo que cuestan, ¿verdad? Estos muñequitos de templo, pues, ¿verdad? Entonces, estos si son, si son un poco caros estos de aquí. El, es el, el Samurai. Entonces, si tengo juguetes, honestamente, digo juguetes, figuras, como le quiera nombrar. Ahora, hay unas figuras que son de resina, ¿ok? Como estos, estos son baratos, estos. Estos andan costando 100 dólares, 80 dólares, 150 dólares. Esto es plástico, ¿ok? Es como, si es plástico, pues, vamos a decirlo así. Esto es resina. Que, es una figura china, ¿ok? Me gustó, me gustó el size, el tamaño. Digo, bueno, está bonita, llama la atención. Y la compré. ¿Ok? Entonces, hay figuras que realmente son chinas, chinas, pero, tienen mucha, mucha vista, pues. Muchos detalles, ¿eh? El último que he comprado, el último, el último, fue este de aquí, miren. Este Kenner, de los 90. Esta figura me fascinó, este de aquí. Y esos dos de hasta atrás, que están a los lados, son de la Walmart, ¿ok? Aquel verde de allá, y aquel amarillito de allá atrás. Esos son de la Walmart. Entonces, estos son nuevos. Estas son ediciones nuevas, estos tres de aquí. A excepción que este, que es el de Kenner. Que es de los años 90. Esa figura de abajo, la agarré apenas en mi último viaje a Las Vegas. Es un set para poner libros. Los libros se ponen entre medio, y las piezas se ponen encontradas. Entonces, muchas veces estas figuras, así como están de empolvadas, están viejas, está muy difícil encontrarlas en buen estado. Si ustedes aquí notan, déjenme ver si les puedo mostrar algo. Aquí ya está quebrado esto, miren. Entonces, es muy complejo encontrar esas figuras en buen estado. Es muy, muy, muy complejo. Chequen todo el polvo que tienen estas. Porque son cajas, que ya tienen demasiado tiempo. Son cajas que tienen ahí guardadas, y nadie las compra por el precio. Y pues ahí están. Chequen esta, miren. Son ediciones especiales. Ahí está, les quería mostrar este del libro, miren. Hicieron 1500 unidades. Entonces, aquí está, se puede decir el escultor, ok. El Randy García, hizo esta figura. Entonces, así como tengo estas, hay unas diminutas igual. Como por ejemplo, así de rápido para no mostrarnos mucho. Miren estas, así como las ven de chiquitas. Son ediciones especiales. Hicieron 4000 de estas, miren. Y estas, son del año del 90, miren. Al 2003. Predador 2. Limited Edition. Y aquí está la marca de los juguetes. Entonces, todas estas figuritas tienen... Estas hicieron 2500 piezas. Y me faltan muchas de estas, hay varias de estas piezas. Pero, como les digo, son muy difíciles de encontrar. Ahora, algo... Lo especial, vamos a llamarlo lo especial. Estas no sé si son... Si es metal, si es resina, no sé ni que sea esto, pero... Aluminio. Aluminio, ¿eh? Entonces, estas... ¿Dónde las compré? No me acuerdo si fue en un... En una pulga que le llaman aquí. Ok. Y son... Una de las que más me gustan estas dos. Al que ustedes no lo crean, son las que... No sé, me llaman mucho la atención. Me gustan demasiado estas dos de aquí. Esta es de resina igual. Este es uno de mis pregadores favoritos. Este de aquí. Este es bueno. Hay muchas tiendas que ya se dedican... A hacer figuras de este tipo. Con herramientas, ¿verdad? Con bujías, cables, cadenas. Entonces, igual esta me la regaló mi carnal en otro cumpleaños. Ok. Entonces, lo vi solito a este. Lo vi un poco solito y dije... Bueno, ¿por qué no le compramos al enemigo público? Y acá está, miren. Lo agarré. Ok. Igual, su bujía, cadena, tornillos. Y ahí está el alien. ¿Y cuál es el juguete aquí más barato que tiene? El más barato, pues, como les digo, son esos de NECA de $30 dólares. Te voy a tirar un... Vamos a ponerle un precio de $30 dólares para un muñeco de... No sé. Vamos a poner de estos de aquí abajo. De estos. Que andan desde $25 hasta $50, $80 dólares. Igual, volvemos a lo mismo. Depende el mono. Depende este... Pues, quien sea. El personaje. Entonces, estos son uno de los... Uno de los un poco más económicos que puedo encontrar. Pues, estas escenas... Estas escenas como la que estamos acá viendo acá abajo. Esa de ahí. Donde está la Queen. La Queen Alien con el predador. Son muy complicadas de agarrar esas escenas. Demasiado complejas. Vuelvo a lo mismo. Hay, pero en muy mal estado. Quieren las perlas del Caribe. Entonces, nos pasamos aquí. Este. Así como ustedes lo ven, no es un huevo ordinario. Ok. Este tiene su función aquí. Prende. Ya no tiene casi ni baterías. Miren. A ver. Puedes quitar ahí la... Ahí está, miren. Ok. Este viene acompañado con un alien de estos chiquitos. Lo empujas aquí. Y sale expulsado. Ok. Aquí tiene un botón de liberación. Entonces, tiene... Y este sí es bien raro. Esto para mí sí. También esto es demasiado raro. Este huevo de aquí. La Queen Alien. Igual tú me la regalaste. En otro cumpleaños me la regaló mi carnal. ¿Pero qué no? Este fue el motivo de que tú te metiste a los aliens. Yo no quería coleccionar nada de alien, guys. La mera verdad. Este es un hat toy. Pero desde que mi carnal me regaló la Queen Alien. Pues dije, bueno. Tampoco va a estar ahí solita. Hay que comprarle más... Más aliens, ¿verdad? Entonces, les digo. Faltan muchísimos más aliens que poner. Pero ya no tengo las vitrinas para mostrarlos. Este es otro también complicado. Miren. Estas... Estas figuras de aquí son bien complejas agarrarlas hoy en día. Entonces, una que son caras. Dos. Las pocas que hay, pues. Están muy, muy, muy dañadas. Quebradas. Sin cajas. Sueltas. Pero sí. ¿Qué hay allí en esa caja? Bueno. En esta cajita de aquí. Es algo que este... Me costó mucho conseguirla. Es de la marca Reebok. Ok. A ver dónde está. Aquí, espera. Aquí. Ok. Aquí están los clásicos. Entonces, esta marca sacó este par. Y así como tengo la caja, así la conseguí, guys. Porque había cajas mejores, pero estaban muy caros. Así que dije, pues no, no me alcanza. Miren el diseño. La visión térmica del depredador. Cuando va a se echar a su presa. Y pues... Aquí está el Dodge. Ahí está el Dodge. El Arnold Schwarzenegger. Entonces, el zapato es algo así. Ok. Wow. Tiene aquí unas letras. Algo. Códigos. Y la cereza del pastel. Aquí está. El cráneo con la espina dorsal. Clásica. Esto lo vemos este... Aquí, ahí. Como lo vemos ustedes... Pues eso es lo clásico que hace el depredador, ¿verdad? Entonces. Estos son los de la primer película. Donde están en la selva. Chequen el interior. Chequen el interior de la suela. De este. Y chequen el otro. Ahorita les muestro el otro. Ok. Este tengo más de un año que no me los compré. Y nunca me los he puesto de ahí. Miren. Miren. ¿Se ven? Originalitos. Entonces, nunca me los he puesto estos. Y ahí los tengo. Los estoy conservando. ¿Cuál sería tu preferido, man? Si nomás... De tú que se está incendiando la casa y puedes agarrar solamente uno, man. ¿Cuál agarrarías? Todo. Es como les digo, guys. Como esta es. Algo. Que es dedicación. Esfuerzo. Tiempo. Dinero. No, no, no. Puedes agarrar uno nomás. ¿Cuál? Pero rápido. O sea, ya te vas porque... No, yo creo que me quemo con los hinchos manos aquí. Yo creo que me quemo aquí con ellos, man. No sé, ¿no? De tantos que... No sé, no. Pero si tienes a un depredador preferido. ¿Qué dijeras tú? Este diseño. El clásico que es este. Sería este el clásico. El primerito que salió de todos. Este que es el que... El que lo tenemos acá atrás. De la primera película. A ver. Dejenme... Estos han sido mis... Mis preferidos. Este, este, este y esto. Porque son de la primera película estos. Ok. Entonces. Pues de eso sería ese. De ahí le seguiría este de acá. Por su diseño. Este. Que lo tengo en Hatoy. Ese. Le digo a mi carnal de que tiene una... La cabeza tiene una... Un diseño. O sea, es algo que es... Mis respetos para... Quien se quebró la cabeza en diseñar ese depredador. Es uno de los más sanguinarios. De los Yauha. Más sanguinarios que hay. Y pues... Ya, si vieron esa película. Donde sale... Este de aquí. Sale ese. El Barserker. Algo así. Salen estos tres. Ok. O creo que este es igual que ese. No estoy bien seguro ahorita. Creo que este de la mandíbula de... De hueso. Es el mismo que ese. Eso me falta el Falconer. ¿Dónde está el Falconer? Acá está. Miren. Este también. Este me encanta por el diseño de la... De la máscara. Ya que trae este un drone. Vamos a pasar. Voy a agarrar el drone. No, no. Que lo tengo acá. Miren. Este. Como no lo cabe aquí. No se lo he puesto todavía. Este va arriba. Este es un drone. Que utiliza. Este de aquí. Va pegado aquí en el hombro. Aquí. Pero como es demasiado alto. Pega. Eso no lo he acomodado ahorita. Ok. Y ya está también. Como flageado. Al lado del azul. Ok. Aquí está. Miren. Aquí lo tengo. ¿Se ven? Ahí está. Ese mismo. Este es uno también de los primeros que tuve. Estos. Ok. Entonces. Pues les digo. No sé. Es que hay muchos que. La edición del Green Lantern también. Ahí tengo otro depredador. Este también es uno de mis favoritos. Ya que ese depredador amarillo que está ahí. De acuerdo al cómic. Es un lanter. Ok. O algo así. Tengo entendido. Entonces. No. No soy muy fanático del cómic. De esto. Simplemente. Pues me llaman la atención la figura. Y pues me gustaron las compro. Pero. Que he leído cómics. Homies. No. Estos de aquí. Son de un videojuego. Alien contra depredador. Estos que tienen. Un color más llamativo. Este gris. Este café. Este azul. Y los dos de hasta allá atrás. Así que este. Por último. Pues tenemos esta escena. Icónica. Cuando sale. El predalien. Del. Vientre del depredador. Verdad. Que viene siendo este de aquí. Que igual. Ese es uno de los más caros. Que no he podido conseguir. Lo tengo así en resina. Así. Pero en NECA. En la marca NECA. De 7 pulgadas. Este es uno de los más caros. Este es el predalien. Que le llaman. Ok. Este es de la película. Alien versus Predator. Requiem. Predalien. Miren. Entonces. Este si es uno de los más caros. Que. No he podido conseguir. Por falta de. De agua en las nubes. Luego esta otra. Escena icónica. También. Miren. Hay una con la replay. Y hay una con el soldado. Entonces estoy buscando. La que esta con la replay. Con la mujer. O sea. Tengo. Tengo uno. Que esta autografiado. Un. Un muñeco. Igual. Como les digo. No es toda la colección. Esta completa. Pero. Pues. Si. Es algo que me gusta. Me encanta. Si ya lo están llegando aquí. Hasta el final del video. Pues que te dejan saber. Si quieren otra. Partecita. Enseñando. Pues. Más adelante. Que compre más. Este. De estos. Displays. Más vitrinas. Porque. Pues. Una. Esta. Solamente. En la Ikea. La tienda. La Ikea. Las he podido. Este. Conseguir. Y. Pues. Es. Muy difícil. Conseguir. Estas vitrinas. Aquí. Al menos. Yo no sé. Donde. Las vendan. Ok. No sé. Donde. Este. También me faltó. De la de. Prometheus. Tiene muchas cosas. También. Ok. Entonces. Esta es una. Estatua. Igual. O también. Dales un quemón. De la colección. De los caballeros del zodiaco. Bueno. Y. Que dejen. Tantito de ahí. Como les digo. En los comentarios. Mi carnal. Pues. Él es el que. Se metió. En eso. De las colecciones. De los caballeros del zodiaco. Pues. Yo dije. Si yo en principio. No me muevo de aquí. De puro. Predador. Pero. Desde que él me regaló. La aline. Queen. Pues. Desde ahí dije. Bueno. Pues. Hay que meterle ya de los dos. Y. Pues. En si no hay nada de malo. Es lo mismo. Es que soy lo mismo. Pero. Yo me quería primero. Mi misión. Mi enfoque era coleccionar. Todo esto. Primero. Lo que era de. Pues. Lo que es. De NECA. Los figuritas. Inclusive. Por ahí tengo los posters. Que. Que. Se los. Se los busco ahorita. Bueno. Este. Miren. Este es un poster. Un poco. Atrasado. Ya que. Este me hizo el favor. Un muchacho. De una papelería. Aquí. Imprimirme. Y pues. Me faltan muchos. Por marcar igual. Pero. Estos que tienen ya la X. Son los que yo ya tengo. Entonces. Chequense la colección. De NECA. Entonces. No es algo. Fácil. Es algo ya. Que si está. Muy. Complejo. Entonces. Estos de aquí abajo. Son los últimos. Que han salido. Miren. Estos de aquí abajo. Hay unos del Comic Con. Que hacen. Ediciones especiales. San Diego Comic Con. Del año. 2020. San Diego Comic Con. Del año. 2019. Este no lo tengo. Este sí. Entonces. Hay varios. Estos que no se han revelado aquí. Ya están revelados ahora en la actualidad. Nada más que no tengo. El álbum. Actualizado. Pues. Ok. Como este. Miren. 25 aniversario. Dark Horse. Comics. Pero. Este es de los cómics. Lo sacaron de. Voy a playar. Ahí está. Ahora. Chequen este de aquí. Igual. Aquí está el otro. Miren. Igual me hacen falta. Marcar bastantes. Que ya tengo. Pero pues. No me he tomado ahorita esa libertad de estar. Clasificándolos aquí. Cual tengo. Cual no. Cual sí. Igual. Esto ya está atrasado. Necesito imprimir uno nuevo. Con los nuevos figuras que están saliendo este año. Imagínense en este. New York Comic Con 2019. Hicieron un alien tipo Guasón. Porque este viene acompañado con Batman. Creo que si es Batman. Y hay otro que viene acompañado con Superman parece. Como es el Green Lantern. Viene acompañado con un Green Lantern. El que les acabo de enseñar. Ok. Entonces. Pues así va señores. Aquí está el híbrido. Miren. El predalín. Este. Ok. Pues este es uno. Clarito. Este. Así que. Bueno. Chatos. Este es una. Un taste. Como luego le llaman. Una pequeña probadita de. De mi colección. Abajo en el basement. En el sótano. Ahí tengo. Bastantes. Bastantes figuras. Que. Pues necesito. Sacarlas de sus cajas. Admirarlas. Pues ahora sí que apreciarlas. Porque. Sus cajas. Siento como que están encarceladas. Siento como que no. No me gusta. No me gusta a mí. Verlas ahí en sus cajitas. No. Que no las abras. Que porque. En el futuro van a valer más. Es como si yo le dijera. Cómprate un carro. No lo uses. Porque en el futuro va a valer más. Cierto. Menos millas. Igual este. No te acuestes con tu mujer. Porque más adelante va a valer más. Ok. Entonces. No soy de esa idea. Es. Oh. Bueno. Que agarro. Les da hoy en la torre. Y lo pongo ahí en el display. Ya. Que sus cajas son muy bonitas. Muchas veces me da no sé qué también romperlas. Pero. Qué más da. Ya está hecho ahí. Así que chatos. Es algo nuevo que estoy haciendo. Es algo que. Estaba entre sí. Entre no. Entre sí. Entre no. Entonces le dije a mi carnal. Qué onda. Es algo más de uno. Por ahí a lo mejor le llega a gustar. A lo mejor ellos tengan una colección. Igual o más grande que la tuya. Mucho más cara que la tuya. Y pues. No pasa nada. Hoy en día coleccionan. Con canicas. Pokémon. Carritos. Lo que caiga. Hay muchas cosas que. Así es. Así que este. Bueno chatos. Vamos a seguir trabajando en nuestra colección. Y pues. Vamos a seguirla. Mostrando más adelante. No mañana. No la siguiente semana. No lo sé cuándo. Pero este videito. Queda aquí nada más como la primera parte. Y ya que tenga lista. Las demás vitrinas. Con los demás muñecos. Pues. Se las mostramos. Y mi carnal. Pues también. Ahí en su canal de él. Aquí abajo. Les voy a dejar unos comentarios. Para que se suscriban al canal de mi carnal. José MTZ. Él tiene una pequeña colección de caballeros del Zodíaco. Que la va iniciando igual. ¿Cuánto tendrías con ella ya? Dos años. Como dos años. Dos años. Entonces. Igual. Es que esto es tiempo. Esto es dinero. Esto es mucha dedicación. Y pues. No nos dedicamos a esto. Es como. Hay otros. Hombres por ahí. Bueno. Chatos. Que es exclusivamente. Se dedican a andar haciendo esto. De esto viven. De hacer videos. De este tipo. Yo no. Yo simplemente tuve esa curiosidad. De que si lo ponía. A lo mejor a alguien le gustaba. Le interesaba. O simplemente entretenimiento. Entretenimiento. ¿Ok? Así que pues. Ya todos. No pasa nada. Es algo nuevo. Espero les haya gustado. Suscríbanse al canal. Compártanlo. Y me dejan saber. Que piensan. No pasa nada. No pasa nada. O jeo. Gracias.